Muy buenos días y feliz Navidad. Seguimos estando en tiempo de Navidad. Recuerda que el tiempo de Navidad inició el 25 de diciembre y varía el final de cada tiempo, de cada año, dependiendo de las fechas. En este año tenemos solamente 19 días de Navidad, así que hay que vivirlos intensamente. El Evangelio del día de hoy creo que nos habla o nos da algunos consejos de cómo vivir intensamente nuestra vida y cómo nunca equivocarnos de camino. Cómo saber en dónde sí podemos cosechar, en dónde sí debemos de sembrar y en qué momento de nuestra vida es que debemos esperar. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy, que está tomado de San Lucas y dice así. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido siete años con su marido y luego quedó viuda. Hasta los 84 años no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Hay muchos símbolos y como lo he dicho en otro momento, es precisamente en los detalles donde Dios nos habla, en los detalles es donde el amor habla, en los pequeños detalles es donde descubrimos la calidad del producto que se nos ofrece. En esta ocasión, el evangelio, los detalles que nos da son muy sútiles, delicados, suaves, que parece que tendríamos que leer una y otra vez para descubrir la belleza de este texto. Es una mujer, Ana, y describe muy claramente de dónde viene, de qué tribu e hija de quién es. Pero lo interesante y lo que más me llama la atención y que quiero compartir en este video, es precisamente cuando describen a esta mujer. Esos detalles que la describen una mujer de avanzada edad, una mujer de 84 años de edad, una mujer que había sido casada en su juventud, duró solamente siete años casada y enviudó luego, luego. Si podemos nosotros pensar que una mujer en aquella época, en aquella cultura, se casaba cerca de los 14 años, pues ella quedó viuda, muy joven a los veintitantos años, ella ya había quedado viuda. Y a partir de ahí, ella no se separaba del templo con ayunos y oraciones. Describamos un poco qué pudieran significar estos detalles para nuestra vida. Número uno, la edad, 84 años. No me gusta poner mucho detalle en los números y tratar de describir como si los números guardaran cosas especiales, pero hay un detalle. El número 84 es precisamente el número 12 multiplicado por 7. Sabemos nosotros que 12 simbolizan las tribus de Israel. Y el número 7 en la Biblia significa o está mucho en relación con plenitud y con el tiempo. De tal manera que 12, que son todas las tribus de Israel, multiplicadas por la plenitud del tiempo o en el momento de la plenitud, nos da la edad simbólica de Ana. Una mujer que pudiéramos decir, estuvo esperando y ella simboliza toda la historia. Una mujer que estuvo aguardando en el templo precisamente el contemplar a su Salvador, contemplar la promesa, contemplar el verdadero esposo. Pues en su juventud se entregó a un amor que le duró muy poco. Pero es aquí. Este, el verdadero amor, el verdadero Señor, el verdadero novio, el verdadero Salvador de Israel, el que va a dar y culminar toda la historia de la salvación y de nuestra humanidad. En esta mujer nosotros encontramos, o pudiéramos decir, que en la juventud ella quedó decepcionada por un amor. Un amor que le duró muy poco. Un amor que pronto se esfumó. Un amor que la hizo enviudar. ¿Cuántas veces nosotros no quedamos igual? Esperando o esperando demasiado en personas que fallan. En personas que simplemente están bajo la limitación humana o simplemente por la fragilidad humana que nos van a fallar. No seamos tan dramáticos pensando que un día se van a morir cuando, de hecho, todos se van a morir. Ella estaba esperando. Ella no se volvió a casar. Ella, pudiendo hacerlo, no se volvió a casar porque entendió que todo amor es pasajero. Y ella tenía que esperar al verdadero amor que no iba a ser pasajero. Y ese verdadero amor solamente lo iba a encontrar en el templo. Es decir, en la presencia de Dios. En oración y ayuno. Hay uno que nos habla de la disposición del alma a aguardar y esperar y preparar a aquel que viene. Y en oración que ya desde este momento se puede empezar a disfrutar la comunión con este Dios vivo, con este Dios real. Nosotros deberíamos de aprender de Ana precisamente esos movimientos. Que la salvación es para todos. Dos, doce, todas las tribus de Israel. Dios es para todos. Pero ochenta y cuatro años de edad significa que ella estuvo esperando. Pero multiplicado por siete, ese número doce es en la plenitud. Es en la plenitud. Dios no llega tarde. Para esa mujer, Dios no llegó tarde. Llegó justo en el momento en que ella, pudiéramos decir, estaba en el mejor momento de su vida. Porque si Jesús hubiera llegado, quizás cuando ella era muy joven, no lo hubiera entendido. Lo hubiera despreciado por algún otro amor temporal. Llega en el momento preciso. Nosotros estamos buscando en el lugar correcto aquello que queremos encontrar. Si tú estás buscando un amor que no te falle. Si tú estás buscando un amor que no termine. Si tú estás buscando un amor que no te haga enviudar. Entonces no lo busques en amores finitos o personas que caducan. Porque todo ser humano es finito y caduca. En Jesús, el verdadero amor, él no caduca. Él no termina. Él es eterno. Es pleno. Esta mujer que lo estuvo aguardando después de tener ese encuentro, empezó a alabar y a dar gracias por este niño. Ahora, el amor. Señor, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido decepcionados en nuestra vida por amores que simplemente terminan? Busquemos el verdadero amor. No hay un tiempo necesario. El tiempo es toda nuestra vida, cada día estar aguardando. Esta mujer esperaba cada día. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche. Claro, es una forma poética, pero nosotros deberíamos no de apartarnos de la presencia de Dios, ni de día ni de noche. Nunca deberíamos de dejar de preparar nuestro corazón con ayunos como aquellos que esperan en él. Y como dice la Sagrada Escritura, el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dios no falla. Él es el verdadero novio que nunca nos va a hacer enviudar. Él es el verdadero Dios del tiempo, la plenitud que llega a nuestra vida en el momento en que nosotros más lo necesitamos. ¿Es este el momento de tu vida? ¿Es este el momento que tú estás esperando para tener un encuentro con él? O quizás tú todavía estás como en los años de tu juventud, con muchas ilusiones y tomando el riesgo de quedar defraudado una y otra y otra vez. A ejemplo de Ana, aprendamos a madurar lo suficiente para poder buscar en el lugar correcto a aquel que puede saciar nuestra vida de amor, de paz, de felicidad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios que nunca llega tarde, el Dios que nunca nos falla, que es fiel, el único Dios, el vivo y el verdadero, que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura en el Evangelio del día de hoy describe que Jesús iba creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Tres cosas o tres áreas de la vida del hombre que debemos de crecer. De estatura, nuestro cuerpo físico. De sabiduría, hay que estudiar y entender cómo se mueve este mundo, los misterios que este mundo envuelve. Pero sobre todo lo que más nos hace falta crecer es en la gracia, que esa solamente la encontramos en la presencia de Dios. Si no creces en estas tres áreas de tu vida, quedarás limitado, quedarás mutilado y no podrás disfrutar la vida. En la profetiza Ana, nosotros encontramos que ella, quizás decepcionada por los amores de este mundo que humanamente fallan, ella decidió buscar a aquel que no falla y logró esperarlo hasta la plenitud del tiempo. Este Dios es para todos, para ti, para mí, para cada uno. Solamente que tenemos que recibirlo en nuestra vida, en nuestra inteligencia y en nuestro espíritu. Que tengas una feliz Navidad.